¿Qué es para ti el aborto? Para mí el aborto es como la posibilidad que tiene la mujer de hacerse cargo de su cuerpo y tomar como decisiones por su propio cuerpo en vez de guiarse por creencias que tiene que ver más con lo religioso, lo moral, que dicen que la mujer debería crear, que digamos, vida y que es como su responsabilidad y que es como su rol como febrero, digamos pero no se considera que la mujer es una persona que es más gente al igual que el hombre que piense, que actúa, que decide que puede tomar las decisiones por sí misma en vez de seguir algún paradigma Vamos, hay una estructura que se haga ¿Qué es la obligación?